Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es viernes 24 de julio de 2020 y si la crisis ha reducido a la clase media a niveles de hace 20 años, parece que los bancos están empeñados en reducirla aún más a niveles de los años 80. Las famosas reprogramaciones y el congelamiento de deudas durante la cuarentena ya se acabaron. Entonces ahora los bancos se están cobrando, pero mejor dicho, se están desquitando. Y vamos a ponerlo súper sencillo, algo que los bancos no hacen. Primer caso, si tú optabas por reprogramar tu deuda, de todas maneras, al final tu deuda total iba a terminar siendo mayor. Eso por los intereses compensatorios. No me quiero meter en muchos tecnicismos aquí, pero quédense con esto. Si tú reprogramabas, tu deuda total terminaba siendo mayor. En cambio, en la segunda opción, si congelabas, en teoría, tu deuda no generaba intereses adicionales. Eso sí, tus cuotas, las cuotas que pagas mes a mes, esas cuotas sí se iban a inflar en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque retomabas los pagos normales, tus cuotas normales, y a eso le tenías que sumar el pago de los tres meses que no habías pagado. Sin intereses, sí, pero a tu deuda original se le sumaba otra. En el largo plazo no pagabas más, pero tu cuota era más grande mes a mes. ¿Y eso por qué? Porque al banco siempre le conviene tener más plata ahora. En economía del futuro no vale tanto como el presente. Ellos son capaces de perdonarte intereses si es que les pagas más ahora. Entonces, muy a grosso modo, tenías dos alternativas. O incrementabas tu deuda, esa es la reprogramación, o incrementabas tus cuotas, ese es el congelamiento. Al final el banco siempre ganaba. Ya, esto que yo les estoy explicando muy a grandes rasgos, por cierto, obviamente ningún banco te lo explicó. No solo eso, sino que yo le pedí a la gente en el Facebook de La Encerrona que me contaran sus historias de terror. Y vayas que son historias de terror. A Claudia Luciana, el BCP, le ayudó a congelar su cuenta mínima en 36 meses sin intereses. Pero no lo coloca en su estado de cuenta. Y le han dicho literalmente que ella calcule mentalmente. Además, así como a ella, a muchos les han creado algo que se llama cuota revolvente. Que básicamente hace que al final sí pagues intereses. Cuando la idea del congelamiento era que no pagues intereses justamente. El problema es que el congelamiento técnicamente no existe en la normativa de la superintendencia de banca, de la SBS. Por eso es que cada banco ha planteado su propia versión. Lo que está ocurriendo es que cada banco está haciendo ahora lo que mejor sabe hacer un banco. Que es cobrarte los intereses de lo que todavía no pagas. Y no solo eso, sino que, y eso es algo que se ve en los testimonios una y otra vez. Hay un teléfono malogrado gigantesco. Hay varios testimonios en los que las consecuencias de la modalidad de reprogramación o de congelamiento no se les explicó realmente. O directamente, como en el caso de New York o Cati, el Scotia Bank y el BCP jamás les preguntaron nada. Directamente les reprogramaron la deuda y ya está. Es más, en el caso de New York, ella solo quería patear marzo. Preguntó para patear marzo, pero le reprogramaron todo. Le clavaron todos los intereses habidos y por haber. Y cuando quise pagar el total de las cuotas divididas, me dicen que no se puede. Hay más, hay casos de gente que no se enteró de nada de esto porque antes estaba reprogramando antes de la pandemia. Y durante la cuarentena jamás le llegaron sus estados de cuenta. No sabía que le habían aprobado nada y ya se imaginarán volvió todo a la normalidad. Y esta pobre persona está hasta arriba de moras, intereses. Y la SBS le ha dicho que no tiene razón porque legalmente no importa si el banco no te envía tus estados de cuenta. Igual tienes que pagar. Un caso más, Mel que pidió una reprogramación anti-interbank pensando que no iba a poder pagar. Antes que se ejecute esa reprogramación, ella logró cancelar el total de la deuda. Consiguió el dinero. Lo que pensaba que era el total de la deuda en todo caso, porque la reprogramación ya se había ejecutado. Y literalmente al día siguiente de haber pagado todo, me partieron el monto en cuotas, intereses, cancelaciones, extra cash, etc. Hasta la fecha. Tengo cinco reclamos denegados por ellos y dos procesos en Indecopy y la SBS por lo mismo. Y hasta ahora nada. Hoy llegó mi recibo por 800 soles cuando solo he consumido seis. A estas alturas, con todos los desastres del comercio en el Perú en general, entiendo que Indecopy esté sobrepasada, desbordada. Pero la SBS no puede hacer nada. Aquí ha habido muchos, pero muchos casos evidentes de mala información o directamente publicidad engañosa. Después, ¿por qué el Perú es uno de los países con menos bancarización del mundo, con menos comercio electrónico? Lo único que están haciendo los bancos es hacer crecer la desconfianza de la gente con este tipo de artimañas. En ningún lugar del mundo los bancos son santos ni populares, pero en el Perú casi casi parecen estar haciendo campaña por el próximo candidato populista. Amigos de la SBS, de verdad, en su capacidad de fiscalización y sanción, está el futuro de la próxima campaña electoral. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en Mencerrona. Este programa llega a ustedes gracias a Lima Local. La plataforma de comercio electrónico e-commerce más fácil de usar, te ayuda a digitalizar tu negocio por solo 99 soles mensuales, sin límite de productos ni comisiones por ventas. Ingresa a limalocal.com y solicita tu asesoría gratis. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena focalizada. Hoy es viernes 24 de julio de 2020 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Manifestantes de Espinar exigen reunión con Pedro Cateriano, si no, protestas continuarán contra la minera. El miércoles hubo una fuerte represión en Yauri, la capital de Espinar. La policía respondió a los cacerolazos con enfrentamientos casi hasta la medianoche. Según Rolando Condori, presidente del Frente de Lucha de Espinar, cuatro comuneros resultaron con heridas de bala y casi 100 fueron detenidos y de estos últimos aún quedaban varios detenidos en horas de la tarde del jueves, aunque la policía niega haber detenido a nadie. Y eso es grave. Y esto parece estar en un punto muerto. El alcalde sigue pidiendo mil soles por cada adulto elector. Lo que no suena tan bien, porque una madre soltera con cuatro hijos recibe lo mismo que un hombre de 20 sin familia. A la minera tampoco le convence este razonamiento, porque además, como se imaginarán, este bono tendría que ser entregado cash. No hay mucha bancarización en Espinar. Entonces la logística sanitaria es bien complicada en plena pandemia. La minera está ofreciendo créditos, alimentos, pero como siempre la gente desconfía. Ese es el gran problema del Perú. La gente ha sido abusada tantas veces que desconfía. Es como los bancos. Bueno, estamos mandando una solicitud para que el premier llegue en persona a reunirse con nosotros. Ya no nos reuniremos ni con la comisionada ni con nadie que no tenga capacidad resolutiva, señaló Condori al diario Correo. Si Condori se apellidara Bedoya, quizás Cateriano sí se aparecería por allá, ¿no? Por el momento, el primer conflicto social de la pandemia no tiene muertos que lamentar, y eso es una suerte. Pero, ¿contagiados? Aún no se sabe. Bares y discotecas no abrirían en agosto o septiembre, afirmó Pilar Mazzetti. Imaginemos una discoteca donde es un ambiente cerrado y de recirculación del mismo aire. Todos tenemos que ser prudentes, buscar otras formas de diversión, una nueva convivencia, detalló Mazzetti en América Noticias. ¡Guau! Un poco de sensatez al final, ¿no? Por favor, no se metan un bar, una discoteca, ¿no? Ya saben, restaurantes, como dijo el mismo presidente, solo para llevar. Prueba molecular rápida hecha en el Perú estaría lista en 15 días, según Pilar Mazzetti. Ojo que estas no son las que estaba elaborando el equipo de la Cayetano, que todo el mundo celebró. Son producidas por el Instituto Nacional de Salud, que honestamente yo no sabía que estaba produciendo estas moleculares rápidas. Bien, ¿no? Imagino, pero hay algo que no me cuadra en esta noticia, porque las que elaboró el equipo de la Cayetano, que todo el mundo celebró, insisto, ha sufrido bastante para recibir autorizaciones del Estado y todavía estaba liando sus pruebas. Y el INS, que nunca publicitó que estaba desarrollando nada, ya las tiene casi listas, validadas y que en 15 días salen. Imagino que en estos 15 días que faltan se publicarán los resultados de su trabajo para que todos podamos verlos, ¿verdad? Y congresista Rubén Ramos, mucho gusto, le pedirá al MinSA autorizar el dióxido de cloro para tratar la COVID-19, que me encanta. Mi opinión es como técnico, dice, además, le dijo a la República, el congresista de UPP, ya, el consumo del dióxido de cloro es una realidad en el país. La gente ya lo está utilizando, tenga la autorización o no. Y este Antauro, este señora, ¿por qué no lo fusila Antauro? Bueno, a todos les recuerdo que si saben que alguien esté comercializando esta lejía, pueden denunciarlo en la web de Dijemit, Dijemit.minsa.gov.p en su sección Denuncias. Échenlos a todos. Y hablando del Congreso, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el retiro de hasta el 100% de aportes a la ONP para no activos por 12 meses y a los activos se les autoriza a retirar hasta un UIT, o sea, 4,300 soles. La iniciativa aún debe ser aprobada por el Pleno y seguramente lo va a aprobar porque el Pleno aprueba solo desastres. Literal, este es dinero que no existe, ya lo dijo la ministra Alba. La ONP en verdad es casi un sistema piramidal, ya lo que tú aportaste ya fue, ya se lo entregaron a los jubilados. Y está bien, se supone que sea así. Hay muchas cosas que modificar en este sistema, sí, ya, pero ya fue este dinero, no se puede volver. No hagan esto, amigos congresistas. Y para terminar esta sección, una historia bonita, feliz, triste, toda la vez. Ayer el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, logró reunir después de 34 años a una familia. Se trata de Willy Castañeda, secuestrado por Sendero Luminoso cuando tenía 14 años, llevado a un campamento en Uchiza, logró escapar por la selva, llegar hasta Brasil, cambiar de identidad. Ahora se llama Walter Castelo. Su familia nunca dejó de buscarlo, 34 años. Y finalmente, gracias a las redes sociales, las pruebas de DN y el Ministerio de Justicia, pudieron encontrarse, aunque sea vía Zoom ayer. Un momento más que emotivo, como se imaginarán. Nuestro país aún vive las secuelas de la época del terrorismo. Por historias como esta, es que sigue siendo muy importante que la memoria continúe siendo una política de Estado en el Perú. Al cierre de este mini noticiero, el mundo contaba de manera oficial 15.620.433 casos detectados de COVID-19, 636.808 muertes confirmadas, 9.489.493 recuperados, y en el mundo solo quedan 23 países o territorios habitados, casi todas pequeñas islas, sin casos confirmados. Ya volvemos con los consejos para la post-cuarentena, aquí en La Encerrona con Marcos y Fuertes. Este espacio es auspiciado por el nuevo protector facial para gorra de Matri-Tec. El innovador producto funciona como un escudo para tu rostro, protegiéndolo de manera frontal y lateral. Está diseñado para que se adapte fácilmente a cualquier tipo de gorra. Sus tres puntos de regulación de ancho permiten el uso en niños, jóvenes y adultos. Prepárate para regresar a tus actividades normales de manera segura y cómoda. Encuéntralo en www.protectorfacial.p Matri-Tec te recuerda que los protectores faciales no son un reemplazo de la mascarilla. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy en Consejos para la post-cuarentena, emprendimientos, gente saliendo adelante en esta crisis y como de costumbre, vamos a empezar con los que tienen descuentos para el público de La Encerrona. Hola Marco, somos un emprendimiento familiar de pollo a la brasa artesanal. Muy bien, el ceviche ya fue, pero el pollo a la brasa continúa. Nos hacemos llamar Don Rancherito Brasa Perucha. Antes de la cuarentena teníamos un restaurante de menú y comida criolla. A raíz de la pandemia, nuestras ventas cayeron al suelo de forma literal. Implementamos el pollo a la brasa a manera de juego y al final es lo que estaba sacando adelante a mi familia y a los que trabajan conmigo. Queríamos devolver de alguna manera a tu público el cariño acogido por este emprendimiento, así que todos los que pidan cualquier opción de la carta diciendo un pedido para La Encerrona se les regalará una porción de arroz chaufa a la brasa con trozos de pollito a la brasa válido para La Molina, Ate, Santanita y Surco. Búsquennos en Facebook como Pollería Don Rancherito. Y aquí viene otro descuento para el público La Encerrona. Hola Marco, somos dos jóvenes de Ayacucho que tenemos un pequeño emprendimiento, una tienda online de polos con frases divertidas para mujeres, varones y también polos de pareja. Nos pueden encontrar en Facebook como Zuka Store, Zuka con K-H, Store sin E. O en Instagram como Zuka Store Raya Ayacucho. Nos pueden llamar al 999-568-745 con 25% de descuento para los que lleguen de parte de La Encerrona y me sigan en las redes. Ah, muy bien, gracias. Si saben que si quieren salir en esta sección es gratis y si tienen descuento para el público La Encerrona salen primero además. Y es gratis, es gratis. Solamente tienen que escribir al inbox del Facebook de La Encerrona. Por otro lado, no. Atención Tacna. Hola Marco, te escribe Dennis Choque del distrito de Sitajara, provincia de Tarata, departamento de Tacna. Sitajara es un distrito muy pequeño de 200 personas y la gran mayoría de tercera edad y nos encontramos a 3200 metros sobre el nivel del mar. Nos dedicamos principalmente a la producción de tunas. Debido a la cuarentena nos vimos muy afectados porque estábamos en plena cosecha de las tunas que llevamos a la ciudad de Tacna para vender en los mercados. Para salvar nuestra producción ideamos la forma de vender nuestro producto mediante Facebook. Nuestra página en Facebook es Citatuna Tacna y nos pueden llamar al 952-012-651. Citatuna Tacna, todo Tacna a buscar Citatuna Tacna. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Isabel y mi proyecto ya es realidad. Muy bien, es una tienda virtual inclusiva de chocotejas, bombones y trufas que las preparamos con mucho amor con mi hijo con autismo. Se llama Dulce Amor con X. Estamos en promoción por Fiestas Patrias. El combo 10 chocotejas, sabores surtidos más un pisco artesanal. Muy bien, a 50 soles. Búsquenos en Facebook como Dulce Amor by H y Che. Y en Instagram como Dulce Amor. Buenos días, mi proyecto se llama CIE Librería Infantil. Nos dedicamos a la venta de libros infantiles y a brindar talleres de lectura, ahora también online para niños. Nos pueden buscar en nuestra página de Facebook CIE Librería Infantil y en el distrito del RIMAC. Nuestro número de contacto es 982-005-968. Muchas gracias. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévensela, llévensela a sus radios y televisoras locales. Búsquenla en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona y rótenla. Rótenla con su familia y con sus amigos a los que los bancos están arruinando con ellos también, porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean y gracias también a todos los que se han suscrito vía Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. La encerrona llegó a ustedes gracias a Intarget, formas de entender al consumidor, técnicas y herramientas para ayudarlo a conocer mejor a su consumidor y tomar las mejores decisiones. Y hoy es viernes de versos y hace como mil años en la revista Etiqueta Negra le pidieron a cinco escritores peruanos que hablen cada uno sobre los ingredientes del ceviche, el ceviche que no necesita concursos en internet. Lo que viene no es un verso, pero es de un poeta, es de Antonio Cisneros sobre el ají del ceviche. Hace cosa de tres décadas o algo más, el reputado psicoanalista Max Hernández, refiriéndose a estas vocaciones desmedidas por el picante, declaró a un diario que los peruanos eran masoquistas. Sabias palabras, aunque aventuradas, que causaron entonces grave conmoción en el cotarro. Lerdo como soy en los dimes y diretes de la psicología profunda, no sé si somos masoquistas o no, pero sí es evidente que en ciertas caletas de pescadores norteños o en algunos parajes de los Andes, los tratos con el ají cobran, por momentos, los aires de una iniciación ritual. Muescas y tatuajes que marcan tanto el alma como el cuerpo. Una suerte del que puede puede y del que no también. Eso es todo por hoy, soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el lunes con Manceviche.